En la isla del fuego tropical Hay ambiente que no tiene igual Y si quieres echar pa'lante Estar en el vacilón La juventud de Borinquen Queda en el ritmo gozón Nadie tiene Borinquen como tú Este ritmo de la juventud La juventud de Borinquen Queda en el ritmo gozón Oye, me escupo y camacho Te traigo este vacilón La juventud de Borinquen Pide en el ritmo gozón Si tú no los dos te explico Te doy, te tiro con el cajón La juventud de Borinquen Pide en el ritmo gozón Evangelina y las nenas Mírala qué lindas son La juventud de Borinquen Pide en el ritmo gozón A gozar Para mi tierra Borinquen Adiós Oye, me escupo y camacho Te traigo este vacilón La juventud de Borinquen Pide en el ritmo gozón A los locutores bravos Pide en el ritmo gozón La juventud de Borinquen Pide en el ritmo gozón Colorado en California Y Mancilla en Bayamón La juventud de Borinquen Pide en el ritmo gozón ¡Colorado! Música Por allá, por Aguadilla, yo dejé mi corazón La juventud de Borinque pide en el ritmo gozo La juventud de Borinque pide en el ritmo gozo ¡A gozar! ¡Échate para allá! Borinque, Borinque hermosa Borinque hermosa